Saludos, es jueves 15 de noviembre desde Onda Cádiz, les damos la bienvenida. Aquí comienza, un día más, El Mirador. Saludos, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a este que es 15 de noviembre y jueves, es quien lo diría, alcanzamos el ecuador de este penúltimo mes del año y casi que no nos hemos enterado todavía, no digo del año, que ya hemos tenido tiempo para hacerlo, sino que estamos en otoño. Bueno, la meteorología parece que todavía sigue siendo benévola, todavía no ha llegado el frío. Veremos a ver cómo viene el día, si les parece vamos a asomarnos a la meteorología, a la previsión para las próximas horas, a través de la siguiente noticia. La Agencia Estatal de Meteorología informa, de un tiempo para hoy, en la Bahía de Cádiz, de cielos parcialmente cubiertos con posibilidad de lluvias en las horas centrales del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 21 grados de máxima y los 14 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del este en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos de nubes medias y altas con chubascos, más frecuentes en el estrecho. Las temperaturas en descenso, que marcarán entre los 21 grados de máxima y los 12 grados de mínima. Los vientos soplarán de levante, con rachas de moderados a fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Ya ven qué cosa, no termina de llegar el frío, eso sí, parece que vuelve nuevamente la lluvia, con lo cual mucha atención al paraguas y al chubasquero en el día de hoy. Bueno, si les parece vamos a pasar página y nos asomamos ya a nuestro particular kiosco virtual. Nos asomamos a las portadas de los periódicos, vemos que nos cuentan los compañeros del papel. Empezando el repaso por Diario de Cádiz, Zona Franca, alerta sobre el efecto negativo de los localismos. Administraciones y empresarios piden unidad para conseguir nuevas inversiones. Asumen el déficit en infraestructuras y la necesidad de potenciar la marca Cádiz. Y la fotografía de portada para una curiosa iniciativa cultural para los más pequeños. Dice Mozart, el amigo de los niños. Cientos de escolares de la provincia se divierten en el Falla con un espectáculo de ópera. Todo ello en el marco del Festival de Música Española de Cádiz. También cuenta Diario de Cádiz en su primera que Susana Díaz afronta el 2 de diciembre con el viento a favor. El CIS pronostica un cómodo triunfo del PSOE y un triple empate entre PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía. También destaca en la primera del diario que Bernardino Copano es elegido nuevo presidente de los empresarios marítimos o que Adif retrasa el visto bueno al convenio de la Plaza de Sevilla. Pasamos página, ya nos asomamos a la portada de La Voz de Cádiz. Cuenta en apertura La Voz de Cádiz en torno a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre que el CIS da la victoria en la provincia al PSOE y sitúa a Ciudadanos como segunda fuerza. Los líderes del PP y Ciudadanos muestran abiertamente su escepticismo con la encuesta de Tezanos. Los partidos inician hoy oficialmente la campaña electoral con una amplia agenda de actos. Y la fotografía de portada para el buque Intermares ayer atracado en el puerto de Cádiz. Dice el Intermares una universidad flotante. El acuerdo con el CEIMAR ha abierto el buque de la Armada atracado en Cádiz a científicos, profesores y alumnos. También cuenta en cuanto a infraestructuras la portada de La Voz que Adif aplaza la firma del convenio para el desarrollo de la Plaza de Sevilla en Cádiz. El comité de dirección de la compañía no incluyó ayer el tema en su orden del día. Y por último destacamos que en cuanto a tráfico la no utilización del cinturón de seguridad causa más habitual de las multas en la provincia. Pasamos página, ya nos asomamos a la portada de Viva Cádiz. Prácticamente casi a portada completa la información preelectoral. Dice Andalucía se encamina a un escenario de bloqueo tras el 2 de diciembre. Repetiría victoria el PSOE con 10 puntos de ventaja sobre el segundo aunque sin mayoría suficiente. Sin pactos, dice Ciudadanos, apunta a segunda fuerza aunque no sumaría con el PP para gobernar. Clave, adelante Andalucía podría ser decisiva. Todo ello con toda la información del CIS en torno al macro sondeo del próximo 2 de diciembre. También en la portada de Viva Cádiz vemos al líder de Ciudadanos. Samarín dice podría prometer 600.000 un empleos pero los andaluces no me iban a creer. Y también podemos leer en la portada de Viva Cádiz dice estoy rota por dentro pero Cádiz está conmigo. Es Juana Cortés, la madre de la joven que fallecía tras dos intervenciones quirúrgicas. Pasamos página, ya nos asomamos a la portada del país. Cuenta el país en apertura que Díaz aguanta su mayoría y el PP se desploma según el CIS en cuanto a las elecciones andaluzas. El sondeo prevé un triple empate entre los populares Ciudadanos y Podemos, Vox lograría un escaño. Y la fotografía de portada para la Premier británica, Theresa May, dice May consigue que su gabinete acepte el preacuerdo del Brexit. El texto acordado salva a su primer escollo en Londres pero causa más recelos de los previstos entre los socios de la Unión Europea. También cuenta en portada en cuanto a política nacional del país que Íñigo Urcullo fracasa en su intento de llevar a Torra a la distensión. Y también en cuanto a enclave europea dice el pinchazo de la economía alemana frena el crecimiento en la zona euro. Pasamos página, ya nos asomamos a la portada del mundo. Cuenta el mundo en apertura que la ministra Rienda niega que su empresa sin empleados sea fantasma. La secretaria de Estado de Deporte admite que creó una firma para tributar menos por ingresos publicitarios pero que no es instrumental. También cuenta en clave política el mundo que la CUP ataca la Casa de Llanera e Interior dice que no hay fallo de seguridad. La fotografía de portada igualmente para la Premier británica Theresa May dice que May gana el pulso a su gobierno. También destacado en la portada del mundo Sánchez autoriza a Kosovo a competir bajo su bandera. Cambia de posición y permitirá a los deportistas del país que declaró su independencia unilateralmente usar sus símbolos nacionales en España. Y por último destaca la portada del mundo que Interior sustrajo a Bárcenas su agenda y notas de pagos en B. Pasamos página, nos asomamos ya a la portada de ABC. Prácticamente a toda portada, el portal del edificio donde tiene la Casa del juez Llanera dice Torra pidió apretar y la juría aprieta al juez Llanera. El presidente de la Generalitat se abraza con Otegi en su visita al País Vasco y calla sobre el nuevo ataque de las juventudes de la CUP a la vivienda del instructor del 1 de octubre. También destaca la portada de ABC sobre la mancheta que Brexit Theresa May convence a su gobierno. Ahora le falta el Parlamento. Y por último nos asomamos a la portada de La Razón. La portada de La Razón con la fotografía de la Premier de espaldas en el 10 de Downing Street entrando. Dice May logra el apoyo de su gobierno Brexit. De entrada, sí, el acuerdo con Bruselas pasa la primera prueba. También cuenta La Razón en apertura que Sánchez hará una oferta política a Cataluña tras la sentencia. También principio de acuerdo, el gobierno recura y subirá la cuota anual a los autónomos 60 euros. Y también se hace de cola portada de La Razón del CIS en cuanto a intención de voto en Andalucía. Dice CIS Tezanos, más de 11% que no votó al PSOE. Recuerda que sí, Díaz solo podrá gobernar con Podemos e Izquierda Unida que le elige su renuncia para pactar. Y dice además que educación podrá comisarios políticos en los concertados. Bueno, ya estamos aquí de Tertulia de Actualidad con el Día Mundial de la Filosofía. ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente aquí? Tomarnos el día con filosofía. Antonio Juncal, buenos días. Buenos días, Miguel. Digo que es bueno eso de tomarse el día con filosofía, ¿no? Sí, además ahora que se está perdiendo en los estudios y... No, 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 se recupera y se mantiene, ¿no? ¿Se recupera, sí? Sí, sí, eso parece. Menos mal. Bueno, se está perdiendo y es una pena que el día es clásico, ¿no? Ahora, Feli, buenos días. Buenos días, Miguel. Ahora hablaremos también que hoy el día viene completo, ¿eh? Hay días que no tenemos, días mundiales y días nacionales que se denan. Y hoy los tenemos todos. Y hoy tenemos aquí un surticito, ¿qué diría el otro? Domingo, buenos días. Buenos días, Miguel. Oye, antes de que se me pase, cumplen 50 años, ¿quién? Bueno, este sábado tenemos el 50 aniversario de la primera promoción de los ingenieros técnicos industriales de Cádiz. ¡Ah, mira! ¿Sabes? Entonces, bueno, el colegio acompaña a sus colegiados, en este caso. Y se va a celebrar en la Escuela Superior de Ingeniería. ESI para los amigos. La ESI para los amigos, porque es mucho más llevadero. Es decir, ESI que es de los demás. Y el sábado, pues, lógicamente, le daremos un homenaje a todos estos compañeros que hace ya 50 años, pues, que aperturaron y empezaron con la titulación, ¿no? Lo que fue la titulación, que ya es extinguir. O sea, ya eso desde el año pasado ya no salen más ingenieros técnicos industriales a la calle, ya son los grados en ingeniería, ingenieros eléctricos, mecánicos. Exacto. Bueno, pues, felicidades, vaya de aquí nuestro reconocimiento, nuestra felicitación al medio siglo y, además, pioneros en lo que abrieron después. Date cuenta, Elena, cómo pasa el tiempo, buenos días. Medio siglo suena fatal. Medio siglo suena, ¿qué? A 50 años, ¿no? Buenos días a todos, no sabemos. ¿Que te gustan 5 lustros? Digo, 5 décadas, 5 décadas. 50 años a medio siglo, medio siglo suena. 5 décadas odio el lustro. ¿Qué mayor soy yo, qué mayor es? Lustro sigue una palabra fea, a mí no me ha gustado nunca lo de los lustros. Tampoco, tampoco. Eso sí que suena... Pero hablando de filosofía, que el otro día me retrotrayeron a Kou. ¿A Kou? Me hablaron del mito de las cavernas, yo ya casi lo tenía en el olvido de mi vida. Madre mía, hablando de la filosofía. Digo, ¿eso es como el mito de las cavernas? Y yo, ¡ay, Dios mío! Seretividad, nervios, miedo. Pesadilla, de verdad. Y eso era de los facilitos, ¿eh? Platón, Platón, Platón y Socrates hayan casi siempre, ¿no? Eran dos clásicos, después estaba Nietzsche, Kant, Kant. Exacto, Nietzsche y Kant. Yo llegué a decir que lo entendía, bueno, yo que era muy chulita. ¡Ah, en Kou! Oye, qué tiempo, ¿no? Ha sido aquí hablar de... Nos vamos a permitir, antes de entrar en antena, estamos hablando aquí de los helados clásicos. Lo voy a decir porque ya, como no existe, estamos hablando del Phantom. No del avión, ¿eh? Que ese sigue existiendo. Sino el helado, helados que se perdieron. Oye, a ver si es verdad que aquí se desestacionaliza el helado. En otros países toman helados todo el año. Y aquí, sin embargo, fíjate tú que todavía no hace calor y ya hemos desechado un poco el tomar helado, ¿no? De hecho, se retira desde... hay helados que se retiran de... Ha habido pequeñas empresas que creo que lo han intentado, si no recuerdo mal, la heladería de la Plaza Mina. Sí. Creo, recordar, no lo sé, tampoco... Hombre, es verdad que cuando viene el frío se apetece más unas castañas. Los italianos son, los italianos son... Abren los italianos y es como fiesta en Cali. Ya cerraron. Y casi todas las heladerías han cerrado ya, de hecho, y ya no es temporada, pero bueno, que podría... Pero las grandes superficies sí se venden helados. Pero hay alguno, el clásico, ¿cómo se llama eso? Es como el flaco helado que dicen en Cali, ¿no? Ese ya lo han retirado. Ese no, pero las grandes superficies sí tienen los detalles. Todavía. Sí, eso tiene todo el año. Y la gasolinera también. El lujo de comerse un gran topolino en noviembre, lo que sería eso, Miguel, ¿verdad? Madre mía. Pero, perdónenme ustedes, es que no he podido resistirme a lo del flaco helado, es muy de Cádiz, ¿no? Sí. ¿Cómo es? ¿Flash, no? Flash. ¿Cómo se llama? ¡Ah, y Flash! Ah, y Flash. El polo-flash, es que claro, depende... En mi pueblo es Flash. Perdón, Antonio, polo-flash, si lo he dicho así, pues... Pero en Cádiz te olvidaba si el flaco helado, ¿no? El flaco helado, ¿no? Bueno, ya se han retirado, ya se han retirado, no sé yo por qué me he venido por aquí. Antes de nada, Santoral, felicidades a los Albertos que hoy celebran su santo, a Eugenio, a Fidenciano, a Fintano, a Maclovio, a Samonas, a Gurías, Leopoldo y Sidonio. Felicidades a todos ellos. Bueno, particularmente a Albertos que conocemos algunos, ¿no? Los demás ya se complica un poco, y Eugenio. Y Eugenio. Y Eugenio también tenemos algunos por ahí encantados. Felicidades a todos. ¿En qué íbamos con los dos primeros, Miguel? Bueno, pues nada, lo dejamos, simplificamos. Felicidades a Alberto, felicidades a Eugenio. Los demás, pues felicidades por tener un nombre tan original. Oye, y de esto no nos tenemos que felicitar porque me parece que sigue siendo, aunque vayamos a mejor, o así lo quiero ver, asignatura pendiente. Hoy se celebra el Día Mundial sin alcohol. Y sigue siendo, o deberíamos verlo así, sigue siendo un problema, particularmente en este país, que consideramos el alcohol como parte de la fiesta. Y a lo mejor no tenemos interiorizado, que es una de las más terribles adicciones a las que nos sometemos habitualmente en esta sociedad. Y no solo eso, ¿no? También los problemas que hay alrededor, ¿no? Las consecuencias que tiene, ¿no? Bueno, desgraciadamente, ¿no? No suele ser un problema que venga solo, sino que tiene sus causas y sus consecuencias, ¿no? Porque tanto a la hora de llegar al alcohol como también lo que se rodea, ¿no? Muchos fenómenos sociales que tienen vinculado el alcohol, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que vivo en un país donde hay una cultura del vino importante, porque somos productores de vino importante y eso también tiene mucho que ver con el consumo. Lo dicho yo, man, que vinculamos la fiesta al alcohol, lo diré bien, al exceso de alcohol. Bueno, al exceso, claro, sí, porque una copita de vino normal. Pero no, hombre, eso lo faltaba. El gran problema que tiene esto es la socialización, ¿no? La trivialización que se hace, sobre todo entre las personas más jóvenes, ¿no? Entre los jóvenes que empiezan pues a edades muy tempranas ya a consumir grandes cantidades de alcohol, ¿no? Yo creo que ahí es donde realmente está el problema, ojalá fuera todo como dice Araceli, ¿no? La cultura que tenemos en nuestro país del vino, de la moderación, ¿no? Pero lo tomamos desde el punto de vista de la adicción, ¿no? Del problema que supone. Yo he hecho mucho en falta en los últimos años. Yo creo que tiene que ver mucho con los recortes en Sanidad y en otros ministerios y otras delegaciones. En campañas que antes se hacían, yo recuerdo además sobre el consumo moderado y sobre todo muy dedicada a los jóvenes, ¿no? Que iban a los institutos incluso y se hacían sobre las drogas y sexualidad y muchas cosas que es que ahora mismo la verdad es que yo no los veo, vamos, que no se están dando. Y yo creo que es muy importante concienciar a los jóvenes sobre el consumo moderado. Aparte de ese punto educativo, también las familias creo que tenemos gran parte de peso. Por supuesto. Con nuestros jóvenes. O sea, porque si yo me voy con mis hijos a una plazoleta y me pongo a beber litronas o me pongo a pedir copas en el bar de turno y acabo dando cambajado, cruzando la plaza, mis hijos lo están viendo. O sea, yo creo que es una especie de pescadilla que se muerde la cola. Yo creo que viene de generaciones anteriores, no voy a culpar a las generaciones de ahora, sino incluso de las mías. Procede toda esta cultura del botellón, del usar el alcohol para desinhibirse y ya acabamos, como ha dicho Antonio, en otros problemas que son mucho peores que el propio alcohol. Es verdad, es verdad. Oye, tenemos una tendencia a obligar al que no quiere beber alcohol a que lo beba. Como, ah, no se haga agua fiesta, venga, a beber alcohol. Ojo, mucha atención precisamente con las personas reinsertadas de padecer alcoholismo, porque es una verdadera condena. Esa es lo que muchas veces le sometemos, no, te vas a tomar una copita, venga, no, mire, pues no, no me tomo una copa porque ya me tomé todas las que me tenía que tomar en esta vida y en otra más. Vamos, o sea, que cuidado con eso. Estaba viendo en estadísticas, volviéndolo al tema del consumo de drogas y alcohol en menores de entre 14 y hasta los 18 años, tenía aquí de las últimas estadísticas que había un repunte, por ejemplo, en alcohol, en tabaco, en cannabis, pero vamos particularmente en alcohol. Bueno, con lo cual es un poco lo que estaba apuntando a hacer y que yo creo que hemos bajado un poco la guardia, ¿no? Sí, sí, seguro, vamos, que realmente hace falta, y bueno, y yo añadiría eso porque además, hablando con profesionales de la sanidad, hay también un repunte importante en las enfermedades de transmisión sexual. Sí, oye, y algunas veces vincula también al consumo de alcohol, ¿eh? Y claro, evidentemente, entonces yo creo que son varias cosas y que suelen incidir mucho en la juventud porque todavía no tienen realmente una madurez o no. No, formada la personalidad, claro. Exactamente, y poca información al respecto, y realmente es importante que los institutos y los centros, las universidades, se hagan pues campañas de ese tipo. Eso está muy bien. Información, información sobre todo. Y lo que decía Elena, empezando por casa, la primera campaña insistente es además 24 horas, tiene que ser la de la familia. Y que vean el ejemplo, para mí el ejemplo es fundamental a la hora de educar a los demás. La verdad que después... Eso es lo que está ocurriendo, que los jóvenes cada vez, a edades más tempranas, ya prueban el alcohol. Dicen que es más probable el consumo abusivo a futuro. Claro. Yo creo que es fundamental lo que decía Araceli, ¿no? La campaña de información, o sea, pero la información de los efectos que... Oye, también a los padres, ¿eh? Que a lo mejor a los padres nos falta información, ¿eh? Sí, y educación, Miguel. Y educación, claro. Y educación en su conjunto y si realmente todas esas campañas son activas y los chavales ven lo que sucede después a una persona con una adicción clara, ven ese resultado, pues yo creo que es más fácil que puedan tomar conciencia, todo ello unido, desde luego, con esa educación, ¿no? A la que hacía mención Elena, es fundamental. El ejemplo que toman los hijos de los padres y de todo el entorno más cercano es definitivo. Y no perderle respeto un poco también a las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, en el tema de tráfico, está claro, no solo me refiero a alcohol y tráfico, sino en las campañas de tráfico se incide mucho en las consecuencias de una mala conducta, ¿no? Una mala praxis. Pues también que se vea la... que no se mitifique para bien el consumo en exceso de alcohol y que se tome como un atajo de, ¿no? Hablaba antes de la socialización, ¿no? Lo que hablabas del tema de las personas alcohólicas es el sensor, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar insistiendo en una persona que tiene que pasárselo bien tomando alcohol, ¿no? Mientras se siga funcionando con ese binomio, es que algo se está equivocando. Sobre todo los jóvenes, que parece que no saben a lo mejor muchas veces divertirse sin alcohol, ¿no? Esa creencia que... Yo no creo que sean solo los jóvenes, desgraciadamente es una cosa que está sociológicamente extendida. Sí, es cierto. Sí, porque todas las fiestas, todas las fiestas están unidas al alcohol de alguna manera, incluso publicitariamente. Eso creo que es algo que está en nuestra sociedad y en nuestro... Y todas las fiestas, desde la Navidad con el champán, con cualquier... Todas las fiestas y divertirnos lo unimos de alguna manera al alcohol. Bueno, mientras que sea con moderación lo que decían... Y ojo, que también que parece que hace unos años, es verdad, por algunas noticias, saltaron algunas alertas, algunas niñas que falleció, de hecho, por sobredosis de alcohol y demás. Pero decía que en los últimos tiempos parece que se ha relajado un poco también, creo, la vigilancia en la venta de alcohol a menores, ¿eh? Que es otro capítulo también para un poco esta cadena romperla, ¿no? Y eso es algo que está penalizado, es decir, está prohibido, está... ¿Siguen existiendo las discotecas sin alcohol? Porque hablando de la diversión... Es verdad, es un poco en el ocio alternativo... Que antiguamente había discotecas sin alcohol para los chavales. Sí, sí. A quien le gusta bailar, que se vaya a bailar, no hace falta... Puede bailar en la cocina de su casa, ¿no? Claro. Creo que no hace falta tomarse los copas para bailar. Sí, otra forma de divertirse. O también la pregunta, ¿sigue existiendo el botellón? No sé si sigue existiendo el botellón... Yo creo que el botellón sí sigue existiendo. Lo que pasa es que ahora estamos como más... Antes se concentraban en el mismo sitio y ahora pues a lo mejor están, pero yo creo que sí. Realmente el consumo de alcohol y ciertas drogas para los jóvenes que no tienen un poder adquisitivo es caro. Pues sí, me estoy refiriendo a jóvenes de edad de... desde los 14 a los 18 años que realmente tomarte una copa en un pub... Realmente a nosotros a lo mejor si no lo podemos... Pero los jóvenes, como no sea botellón, es muy difícil que puedan... Hombre, verse una copa así, pero los niveles que estamos hablando, por las estadísticas, porque hay botellón. Porque se toma el refresco. Claro, por supuesto. Es lo que estamos hablando. Oye, y sin querer alarmar, pero por dar cifras. Dicen las estadísticas que en España cada año mueren 37.000 personas por culpa del alcohol. 25.000 aproximadamente, serían hombres 12.000 el porcentaje de mujeres. Ojo, que las mujeres últimamente están subiendo muchísimo en el consumo de alcohol. También en esto estáis copiando malas conductas nuestras, igual que con el tabaco. Pero ahí también le doy yo la razón a lo que decía ella antes, que... Sí, es cierto que ahí creo que tiene que ver en la etapa socioeconómica que hemos estado viviendo en los últimos años. Es igual que lo de los suicidios y lo demás. Yo creo que la desestabilidad o el desequilibrio económico que ha habido lleva a la gente a buscarse algo que no le haga ver la realidad. A válvula de escape y demás, ¿no? Yes. Bueno, pues mucha atención con esto, no bajemos la guardia desde luego. Hoy en el Día Mundial sin Alcohol también hoy se celebra el Día Nacional de las Enfermedades Neuromusculares. También queríamos recordarlo. Y por entrar en otras cuestiones, hablando de desestabilización, no sé cuánto va a contar esto de inestabilizar o desestabilizar Europa, pero el Brexit parece que va un poco más hacia adelante después de que ayer Teresa May salvara un obstáculo más con su gobierno. Parece que el preacuerdo que hay entre Unión Europea y el Reino Unido parece que va adelante. Veremos a ver qué da de sí, ¿no? Bueno, esto es un... 27 de marzo, me parece que es la fecha límite, ¿no? Para más o menos la desconexión. Esto es el Día de la Marmota casi. ¿Tú crees? Pues mira, después hablamos de la lotería. Sí, sí, por cierto, ¿verdad? Que lo vi ayer en la luz. Después hablamos de la lotería. Entre tanto, ¿qué os parece lo del Brexit? Y estaba leyendo aquí que los que están también intentándose la ropa a ver cómo queda el Brexit, evidentemente son nuestros vecinos acá por Gibraltar, ¿no? Ahí va a afectar. De un lado y el otro de la verja, ¿eh? Un divorcio en toda regla, Miguel. ¿Tú crees? Un divorcio en toda regla es lo que está sucediendo, se estará marcando la regla. Y, hombre, especialmente preocupante es lo que pueda pasar, sobre todo, en la comarca del campo de Gibraltar, ¿no? Por la incidencia diaria, ¿no? Que tiene ese tránsito de personas, pues, entre la línea. Bueno, todo el campo de Gibraltar, en definitiva, y lo que es el propio Peñón. En fin, debemos estar muy vigilantes a eso y a ver cómo realmente sucede. Veremos, veremos. Aquí en el preacuerdo ya contempla, el texto añade, por ejemplo, cuestiones de cooperación fiscal entre Madrid y Londres, con lo cual parece que las relaciones aquí, en lo que compete sobre todo al campo de Gibraltar y a Gibraltar, parece que vamos a seguir vinculados y que vamos a tener una cooperación, yo creo que, fructífera y necesaria, si lo quiero, así lo deseamos, ¿no? Esperemos. ¿Eh? Esperemos, esperemos. Que no eres muy confiado tú en eso, Antonio. No sé, yo, las últimas declaraciones que vengo escuchando, por ejemplo, del alcalde de la línea, la línea evidentemente está totalmente al día, vinculada estrechamente, refleja preocupación, refleja también falta de información, porque parece que como que se están jugando las piezas en un escenario político, en el que muchas veces todo es, entre comillas, más fácil, porque es muy gratuito decir algunas declaraciones, unas contradeclaraciones, un juego así, pero después muchas veces se olvidan las consecuencias, y diría en los dos lados, ¿eh? No solo en la línea de Gibraltar, sino también en el Reino Unido. Tengo contacto con muchos ingleses, ingleses que viven aquí en España, y como se dice eso, se están palpando las vestiduras, están realmente, la mayoría están en contra del Brexit, y la mayoría me hablan de las consecuencias que van a tener. Parece como que hay dos niveles de discurso, ¿no? Un discurso que está entre los políticos, que de pronto un día dicen una cosa, otra otra, según convenga, por lo que sea. Y otro pie de calle, claro. Y después a la economía cotidiana y a la vida social de mucha gente va a afectar, y de eso la verdad es que no se habla tanto. Yo estoy muy de acuerdo con Antonio, además también es preocupante cómo van a quedar los españoles que viven, es que hay muchísimos españoles en Gran Bretaña trabajando y viviendo, ¿eh? Hay una comunidad bastante grande de españoles que están trabajando y viviendo allí, y cómo van a quedar en ese sentido, si se les va a proteger de alguna manera, y realmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio, que hay una realidad cotidiana, que no se trata en las esferas altas de la política, y que realmente es lo que le preocupa a la gente de la calle, evidentemente. Y en Gran Bretaña creo que casi todo el mundo tenemos a alguien, conocemos a alguien que trabaja allí, o está estudiando, o casi todo el mundo tenemos. Es decir, que hay una comunidad bastante grande de españoles, y a ver en qué sentido van a quedar protegidos, claro, o tienen que venirse, o eso es preocupante. Yo puedo contar como anécdota, conozco a gente inglesa que están rápidamente haciendo los exámenes, digamos, para conseguir la nacionalidad española, porque ellos asumen que la cobertura que le da la Unión Europea no es la que le da Inglaterra, además cuando están aquí, ¿no? Sí, sí. Pero vamos a ver, también cómo quedan precisamente eso de lo que estábamos hablando aquí al lado, en el campo de Ciudad Altair, que me parece que se estima que entre 10.000 y 12.000 trabajadores pasan todos los días a la vez, o sea, que estamos hablando de la economía de muchas familias. Y es una pena que las administraciones entre ellas no se hablen, o no se informen, porque que el alcalde este tenga esa preocupación, o la desazón de qué va a pasar con toda esa gente que vive en la línea, pues también está un poco feo, la verdad. Bueno, imagino que también en esto, el resto de administraciones propias, quiero decir, en el gobierno central, y la Junta de Andalucía tendrán que echar el resto con este... Como una mesa, si no recuerdo, se creó una mesa, se creó una mesa con los alcaldes, si no recuerdo, hace... por eso yo te digo que he hecho el día de la marmota. Sí. O sea, creamos una mesa, la mesa, ¿dónde está? Y los compromisos, ¿dónde están? Se puso un titular, qué bonito, mesa de alcaldes y de no sé qué. ¿Alguien sabe? Sí, un poco para eliminar un poco la dependencia que tiene la zona de la actividad económica de Gibraltar, ¿no? De todas maneras, yo creo que el paso se marcará a nivel europeo, ¿no? Y esa es la gran esperanza que muchos tenemos, ¿no? Que se ponga un poco de raciocinio en todo esto, pero desde las más altas esferas, pues para que precisamente se evite la componente más traumática. O sea, ya después que se lleve a las esferas que se tenga que llevar a la negociación, pero en principio que las reglas, digamos, macros, pues se tracen a nivel europeo y, en fin, todo que esté muy consensuado. Pero el problema es que a nivel, como dices tú, a estas esferas se preocupan más de lo económico, de cómo va a afectar económicamente, cuántos millones te llevas tú, cuántos millones me pagas, que realmente cómo repercute después eso en la gente, que realmente, como decíamos aquí, pues, por ejemplo, pues una persona que lleva aquí un tiempo viviendo, ahora mismo, pues pasa a ser un inmigrante ilegal, de la noche a la mañana. No, condiciones cambian de cerebro, eso es sorprendente. Condiciones totalmente diferentes a hasta bajo el paraguas de la Unión Europea. Un ejemplo también, una demostración más de que muchas veces en política se habla muy, se llena la boca fácilmente, pero después no se miden las consecuencias, las consecuencias reales. El origen realmente del resi, si lo piensas un poco, Antonio, cuando Camerón, cuando Camerón, oye, que no hay referéndum, hombre, que si hago yo un referéndum, si no vamos a ganar, pues fíjate tú qué cosas, ¿eh? Pero por eso es uno como... ¿Ponerlo en la mesa? Por... Exacto, que sí, pero que no hay, pues mire, como peñones. Eso por qué. Por peñones, esto lo quería hacer por peñones. Pues fíjate tú las consecuencias, ¿verdad? Hay muchos que están intentando que se dé marcha atrás, que se hiciera un nuevo referéndum, a ver si, que no lo estamos repensando. En cualquier caso, el campo de Giroaltar, que es lo que estábamos contemplando, las votaciones en el Peñón fueron del noventa y tantos por ciento en la permanencia de la Unión Europea, ¿eh? O sea que, desde luego, lo tienen en claro los votantes del Peñón. Bueno, no sé si me habéis enterado que esta noche empieza ya la campaña, la oficial, ¿eh? Digo la oficial, la regla en precisión, para que diga, ¿cómo que hoy empieza? Bueno, empieza la oficial, oficialmente empieza la campaña electoral a las próximas andaluzas del 2 de diciembre, que no sé yo si llegamos agotados o no del todo. ¿Cómo llegamos? Digo el electorado, ¿eh? El electorado, yo creo que ya estamos agotados antes de empezar, ¿no? Coincido un poco contigo, Miguel, por toda la manera que suceden todas las elecciones y, además, últimamente. Yo creo que ya de las últimas tuvimos tal atraco. Hablando del día de la marmota que decía Lina. Tenemos un poco de resaca, pero bueno, yo creo que, como todas las elecciones estas son muy importantes, nos jugamos el futuro de Andalucía y yo apelo a que eso, a que la gente vaya, que vote, que se manifieste en el sentido que sean, pero que se vote más y menos. Creo que es, además, el derecho y el deber que tenemos todos los ciudadanos. Es una responsabilidad, desde luego, ¿eh? O sea que aquí, desde luego, no animaremos a otra cosa que no sea votar. Otra cosa que también animamos es, desde luego, a nuestros futuros representantes políticos, a que sea, a que nos trasladen mensajes a ser posibles los más reales y los más realistas. Ahí está, ahí está. Es que me iba a poner la palabra, digo, como no la diga, se la apunto. Ah, bueno, pues no. Reales, 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 reales. Eso, propuestas reales y realistas que nos puedan convencer y, sobre todo, sí, evidentemente, que trabajen mucho por convencernos y que Dios reparta suerte, evidentemente. Entre tanto, el barómetro del CIS ya ha repartido suerte y ha determinado que volvería a ganar el Partido Socialista, con una notable ventaja, sobre el resto de partidos que estarían prácticamente en un empate técnico. Traducido, resulta que el PSOE estaría en la horquilla 45-47, el PP 20-22, adelante Andalucía 20 y Ciudadanos 20-22. Está repartido. Como la lotería también, fíjate, sí. Repartido, eso es bueno que esté repartido. Repartido también las críticas, ¿eh? Porque hay quien no se lo cree. Nosotros, desde luego, yo realmente soy muy escéptica porque, por ejemplo, estas nos dan muy buen resultado, pero hace dos días había otra que creo que fue del, bueno, no voy a decir medio de comunicación. Sí, me parece que era el ABC o el AMA, el español. Que nos daba el cuarto, es decir, yo creo que realmente es que hay también ahora... Oye, ¿entonces que hay partido? Yo creo que hay partido, yo creo que hay ganas de cambio, lo que pasa que sí va a estar muy repartida la cosa. No creo que vaya a haber un claro ganador ni... Eso ya de las mayorías absolutas se ha perdido, eso se ha perdido ya. Y yo me alegro, ¿eh? Pero que se ha perdido. Pero aparte de eso, a mí, yo creo que veo una cantidad también, hay como una especie de tendencia o de moda a las encuestas y a los sondeos, que realmente... Que serían unas elecciones sin sondeo. Pero es que ahora mismo, en los últimos años, hay muchísimas más. Día a día, hay un cada día. Sí, hay uno. Cada lunes, cada lunes. Muchas veces son muy dispares. Y yo creo que eso también confunde mucho a los ciudadanos. Y aparte de que, más que agotamiento, es realmente lo que sí existe, una desafección y un descrédito de la ciudadanía hacia la política y hacia los políticos. Y eso es una realidad, porque hablando con la gente de la calle, te das cuenta que lo que te dicen es que ya no confían y es normal. Yo lo entiendo. Entiendo la falta de confianza en el sentido de que, bueno, con todos los casos de corrupción y todas las cosas que han ocurrido, pues yo creo que todo esto afecta y, de alguna manera, ayuda a que esa desafección y ese descrédito todavía sea mayor, ¿verdad? Creo yo, porque, claro, la gente dice, bueno, ¿quién hace las encuestas que salen en una cosa una y en otra otra? Y después te dicen, a mí nunca me han llamado. Es una cosa que te suelen decir mucha gente. A mí nunca me han llamado. Oye, pues aquí se lo preguntan, porque a mí nunca me han llamado. Y realmente, yo creo que es que se ha puesto como muy de moda eso de los sondeos. Oye, es verdad lo que dice Araceli. Conozco gente que la han hecho, que están en el chat, para saber de audiencia televisiva, pero no conozco a nadie que la hayan hecho. Por eso, entonces yo creo que... Oye, digo yo que existirán en cualquier caso. A mí me la hicieron una vez, en casa de mis padres. O sea, que es verdad. Cogí yo el teléfono y digo, uy, claro, la tía se alucinaría, me decía, ¿qué control tiene esta mujer? Pero yo le contesté, sí, no, venga. Pues al menos, quizás, o sea, y me ha preguntado, perdón, ¿qué me está preguntando? Pero incluso la encuesta que se supone que tiene, por el número de encuestados que tiene, o debería tener, vamos a poner el condicional, que es el CIS últimamente con los cambios también de criterio, lo tenemos un poco... Yo creo que hasta el día 2 es cuando vamos a ver realmente los resultados. Hombre, esto nos sirve desde luego como guía, eso está claro, ¿no? Y una herramienta más. ¿Tú crees que va un poco tendencia? Pero yo creo que de alguna manera los sondeos también influyen la gente. El hecho, por ejemplo, de que en todos los sondeos den como ganador al PSOE, hay gente que dirá, ¿yo para qué voy a ir a votar? Y es lo que nosotros decimos, por lo menos yo digo, yo animo a la gente a que vaya a votar, que no se conforme. A que no se conforme. Y porque un sondeo diga una cosa, realmente en una semana puede dar un vuelco, ¿eh? No sería la primera vez. ¿Qué influye más? Oye, de todas formas, perdón, ¿la encuesta o el juicio de los EREs, por ejemplo? ¿Qué influye más? Bueno, es que el juicio de los EREs las elecciones se han adelantado para que no influya, evidentemente. No lo sé, pero también al hilo de lo que decía Araceli, oye, hay quien también se pueda confiar, dice, si gana el PSOE por goleada, que están dando aquí un 37,4% de los votantes, a lo mejor incluso el votante del PSOE se confía y no va, ¿eh? O sea, que también puede tener la doble lectura. Uno, los que van un poco a contrarrestar, ¿cómo que no? Yo creo que no. Yo creo que, yo pienso que, hay partidos que tienen votantes súper fieles. Y pase lo que pasa, hagan lo que hagan, cometan la trofelía que cometan, da igual, van a ir a votar, o sea, no... Yo pienso que hay mucha gente así. ¿Qué ocurre? El voto joven. Ahí está el voto joven, que por eso yo creo que se ha repartido ahora mucho más en el mapa electoral. He estado viendo que es que nosotros también en publicaciones del sur han sacado también un sondeo y dan al PSOE el primer puesto con 39,41, Ciudadanos el segundo con 25,27, el Partido Popular 24,26 y la cuarta fuerza Podemos 19,21. Pero vamos, en Cádiz provincia, por ejemplo, el PP pasa a ser cuarta fuerza. Eso es lo que estábamos viendo también. Y ahora me iba a venir al territorio provincial y estaba viendo precisamente que en provincia, en Cádiz, ganaría el PSOE entre 6 y 7 años y el PP es la última fuerza. Es la cuarta. Es la cuarta fuerza política. Le adelantan Andalucía y Ciudadanos ambos. Bueno, a mí me parece también interesante ver la evolución de cuatro años hacia aquí, ¿no? Cómo han evolucionado en cada caso, ¿no? Porque el PSOE puede ser un gigante, un dinosaurio, como cada uno lo quiera ver con las connotaciones que tiene. Adelanta Andalucía, en este caso, ¿no? Podemos va subiendo un poco, pero a mí, sobre todo, me llama la atención la subida de Ciudadanos. Ciudadanos sube mucho. Y más que la subida de Ciudadanos, ya lo que me llama la subida de Ciudadanos, ¿por qué? Bueno, también puede ligar a la caída del PP, ¿no? Exactamente. La caída del PP, el detrimento de vos, tanto en el PP, suelen ir, no siempre, pero suelen ir a Ciudadanos. Pero este año a mí me preocupa también porque, desde luego, en el último de sí, vos entra también en el juego. Por Almería. Lo cual, para mí, es bastante preocupante. Por lo menos, vamos, desde mi punto de vista, ¿no? A que habrá quien le parezca bien desde mi punto de vista. Domingo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues yo lo veo, yo siempre digo lo mismo. Yo oí de una frase hace tiempo, encuestas tengas y las ganes, ¿no? Porque ya sabes que cada semana, pues bueno, nos vemos en un escenario completamente distinto, ante lo cual, pues bueno, la credibilidad para mí de esto es casi cero o se aproxima bastante. ¿Sí? A cero. Yo sí, yo creo que... Tiende a cero, como decía la matemática. Tiende a cero, como los límites de la matemática. Tiende a cero. Yo, en estas cosas, con las encuestas, ya nos ha demostrado la experiencia, ¿no?, de todo lo que llevamos últimamente, que sirven realmente para bastante poco, ¿no? O quizás quieran tener un efecto más evangelizador, dependiendo de la fuente que sea, pues para guiar un poco. Pero yo creo que no tiene mucha credibilidad. La credibilidad la va a dar el día 2 de diciembre. Eso sí quedará una certeza absoluta. Pero creo que la buena noticia es un poco el multicolor, ¿no?, que se aprecia ahora mismo. Y ojalá, ojalá tengamos personas, pues, con alza, ¿no?, alza en su mirada y que sean capaces de consensuar, que en definitiva es la labor de los políticos, consensuar, no imponer, sino consensuar, negociar y que el gran beneficiado sea, digamos, pues el ciudadano de aquí. Que digo que no queda otra con los mapas políticos que van a dejar estas elecciones y parece que la sucesiva en todos los órganos, ¿eh? Aquí en municipales parece que vaticinan algo parecido, nacionales, ya veis el cuadro que tenemos, o sea que... La cuestión es si los pactos o los acuerdos sirven para algo también, ¿sabes? Que es muy bien para la gobernabilidad y para que tú te puedas sentar en el sillón ahí durante cuatro años. Pero también hay que tener en cuenta si esos pactos se cumplen, si no se cumplen, si sirven para algo para que paga todos los meses lo que tiene que pagar. También como hemos visto ya que el panorama no solo aquí, en todos sitios hacemos un igual, ya creo que lo comentaba en otras tertulias, que se vaya fomentando la cultura de la negociación y del diálogo día a día entre los partidos. Que no sea una cosa decir, llegamos a un pacto de gobierno al principio... Tradicionalmente, Antonio, el pacto se entiende como una pérdida de poder, ¿no? Y como... sí, sí, históricamente se ha entendido así. Depende para quién, depende también para quién, porque por ejemplo a los partidos nacionalistas, vascos y catalanes... Sí, 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 le viene bien, claro. Pero nosotras, por ejemplo, en ese sentido lo tenemos muy claro, vamos, creo que lo hemos dicho varias veces. No tenemos ninguna intención, porque además nuestro socio en este caso, con lo que confluimos, Izquierda Unida, cuando estuvo dentro del gobierno con el PSOE, la valoración que saca no es positiva. No es positiva porque cuando tú tienes muy poca fuerza, puedes hacer pocas cosas, y lo poco que hace además, digamos que el premio se lo llevan ellos. Por lo tanto... Hombre, también le tocó una época en que se lucía poco, porque por ejemplo Fomento, que era una de las carteras que tenía, Fomento sin dinero, ya me dirás, ¿para qué sirve? Hombre, pero Cárdenas, yo lanzo un voto a un voto de enaltecer a la figura de Cárdenas, porque es que yo creo que como delegado, para el tiempo que estuvo y para el poco, era Fomento, que tiene mucho peso, y que lo podían haber absorbido del PSOE, pero para mí es un papelón, vamos, yo creo que ha sido uno de los delegados. Pero realmente después, la ciudadanía, lo poco o mucho que puedas hacer la ciudadanía, lo que queda es que lo ha hecho la Junta, y ya sabemos que la Junta es el PSOE. Por lo tanto, al final, el rédito o el reconocimiento no se lo lleva, en este caso, que yo estoy de acuerdo contigo, en este caso Cárdenas, es decir, la valoración no es positiva en ese sentido. Yo creo que ahora, ante unas negociaciones, posibles negociaciones, por lo menos nosotros lo que vamos a mirar es conseguir mejoras para la ciudadanía. No pueden ser gratis, no pueden ser... Rescatáis el eslogan de Julián Guita, programa, programa, programa. No, y es que además yo creo que cuando tú negocias o cuando haces un pacto, o de alguna manera vas a asumir el hecho de que vas a ayudar, por activa o por pasiva, a que alguien pueda llegar al gobierno, no puede ser gratis, porque tú estás ahí representando a una gente que te ha votado para que tú hagas algo. Entonces, gratis no puede ser. Entonces, ahí evidentemente, creo que en eso lo tenemos muy claro, que será a cambio de conseguir mejoras que llevamos además en el programa. Es seguro, por eso decía yo. De todas formas, cuando hay una campaña electoral, siempre al final, a lo mejor de todo el programa... A mí lo que más curiosidad me despierta es ver cuál es el gesto o la declaración que cambia el rumbo o qué es la declaración estrella o el punto programático estrella. Y lo que dice tan cierto como que, ojo a los mensajes de la primera semana, ojo a los mensajes de la segunda semana. Y las tendencias que van creando, porque esto es como cuando tú llegas a un sitio a negociar algo, a hablar algo y vienes en la cabeza diciendo, y voy a decir esto, esto, esto y esto. Y de pronto llegas allí y el que está enfrente te desmonta todo el discurso y terminas hablando de la cuarta o la quinta cosa o por otro lado. O sea, porque... ¿Tú crees? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Tú no crees que va todo muy programado? Yo creo que van súper programadísimos. Y tienen una capacidad de... De llevarlo a su terreno. ...movimiento neuronal. No hay cierta cosa. El clásico es la lombolítica que dice, pregúntame lo que quieres que yo voy a saltar. Ahí de pronto a mí sí me llama la atención, me despierta la curiosidad, cuando de pronto sale un tema estrella al que todos se agarran. Y un poco está todo el mundo a la retentiva de decir cuál es ese tema. Yo no sé, no se debería adelantarlo, pero habrá dos o tres temas que se vayan a convertir en estrella de esta campaña electoral. Claro, bueno, es que además sabemos que en Andalucía, porque eso lo sabemos, cuáles son los tres primeros problemas que más importan a la ciudadanía. El empleo, el desempleo en este caso, todos los partidos evidentemente tienen que llevar un argumentario fuerte y potente ahí, porque es un tema que si se dan los debates, y espero que sí, que sean a cuatro, no a dos, pues eso también, mándatela, que ante estas circunstancias pidan los partidos debates a dos, como si los otros no existieran. Pero bueno, que espero que sean a cuatro o a cinco, los que tengan que ser contra más diversidad mejor, porque además ahí se comparan muy bien las propuestas de uno y de otro. Pero también, ¿tú crees que toda la gente se sienta en un debate en la tele? Pues en los últimos, en los últimos sí ha habido, en los debates en los últimos, vamos, por la audiencia, la audiencia se mide y han tenido muchísima audiencia en los últimos. Yo estoy de acuerdo con Antonio, yo creo que la gente está un poquito asqueada, y es complicado atraer al suficiente público que no tiene claro el voto indeciso, para que se sienta a escuchar con las orejitas bien abiertas cuál es el programa que lleva cada uno. Yo lo veo complicado. Pero bueno, también los formatos de los debates que son un poco encorsetados. Ojalá, es que como medio de comunicación me parece magnífico. Sobre todo los datos de audiencia, por ejemplo, de los debates que han tenido a nivel estatal, por ejemplo, los debates a cuatro que ha habido y han tenido unas audiencias bastante grandes. Que todo el mundo no los vea, evidentemente que no, desgraciadamente, porque yo creo que es algo que nos debería preocupar a todos. Pero la gente que sí a lo mejor tiene ciertas dudas, o que sí está más politizada o le interesa más, sí lo suele ver. Otra gente que lo ve por espectáculo, tal vez te lo digo. Es un poquito criticada. 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 Ah, claro. Yo lo que espero de los debates es que no se conviertan en los delitos más. Es que realmente hemos visto últimamente muchísimos debates que se debaten, valga la redundancia, sobre eso, no, pero es que tú más, no, pero es que tú, tal, eso aburre, señores, aburre. Y si me permitiera decir una cosa... Debate, pero un positivo, con propuestas y donde se vea realmente qué aporta cada uno. O sea, estamos hartos de detumar. Y bien, es una cosa que además, por lo menos a mí, ya no como representante de un partido, sino como ciudadana andaluza que soy, una cosa que me está, por lo menos, doliendo y preocupando, y además porque he estado en debates, que se saque el tema, por ejemplo, de Cataluña, cuando aquí tenemos un montón de problemas, en Andalucía, y están sacando ciertos partidos, que lo voy a decir, el PP y Ciudadanos, el tema de Cataluña y el tema de Cataluña, para crear una exculpación y para que al final no se hable de sus propios programas. Ante los problemas tan importantes que siempre nos dan en todas las listas, somos los últimos. Ante los problemas tan importantes, es decir, no es que no nos importe lo que pasa en Cataluña, porque estamos en un país... Y evidentemente nos afecta, pero ahora mismo estamos en unas elecciones andaluzas, y yo creo que, como decía aquí el compañero, lo que la gente quiere escuchar, ¿cuáles son las propuestas? De Andalucía. Si usted va a gobernar, ¿cuáles son las propuestas? No me saque el problema de que si Junquera, que si no sé qué, bueno, que muy bien, que es importante, pero ahora mismo vamos a hablar de propuestas para Andalucía. Y eso está ocurriendo así, así vamos, porque yo lo he vivido. Sí, el formato del debate es muy traicionero, yo creo que es un buen termómetro de la calidad, desde mi punto de vista muchas veces, bajada de calidad en el discurso político y en muchos de los políticos. Totalmente. O sea, aguantar un debate al 100% con argumentos, con solvencia, pocos son ahora capaces de aguantarlo. Y que la gente lo entienda. Yo sí. Porque los distintos parlamentos ya lo vemos también. Sí, sí, muchas veces ya terminas echándote la mano a la cabeza y eso que vemos, digamos, los debates editados, o sea, que vamos a ver solo las declaraciones más importantes. O sea... Si yo le dije que usted tiene cinco minutos, que con los cinco minutos tiene el memorizado, la acción, el otro mensaje que tiene que dar. Sí, 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 no tiene que entenderlo más, pero... Cuidado que al final, que nos tiramos piedras encima. Al final hay un periodista detrás, verás tú. Perdón. No, no, pero ya no hay un periodista detrás de todo eso. Sí, todos solos en el redil, ¿eh? Sí, que son temas, los temas suelen estar pactados en las entrevistas, suelen estar pactados y a mí no me conviene no te doy la entrevista. Yo creo que los periodistas saben que eso ocurre, vamos. Creo que debemos ser honrados con la gente. Yo no creo que tanto, pero bueno. Y eso es bueno hablar de los mítines, esa figura tan... que son los mítines, no sé si... Lo mismo que con las encuestas, no sé si mucha gente ha ido a un mítin, pero muchos de los mítines también son, o bien te pones desde un punto de vista con un enfoque sociológico o... A mí me resulta divertido, yo reconozco que a mí la política me gusta, pero a mí me resulta divertido. Mi primer mítin, era ya trabajando, gracias a Dios, no me llevaron nunca ninguno, que fue con Hernán Díaz y para mí fue el que era el alcalde del puerto. ¿El de la Rosa? Sí, el de la Rosa. Madre mía, tu bautizo. Ese fue mi bautizo, a mí no se me olvidará jamás de los jamases. Si no lo recuerdan en casa, recordemos a Elena, por favor, que ve el episodio. No, es que no me acuerdo ni bien, chaval. Sí, sí, te lo recuerdo yo. A la Rosa hay que machacarla, a la Rosa hay que machacarla, que la Rosa era el chico, que era el chico, que era el chico del PSOE. Eso fue a nivel nacional y todo aquí. Fue buenísimo. Lo que siempre hablaba sobre los mítines es que es muy difícil atraer a la gente joven a los mítines. Eso sí es verdad, porque la gente joven, cuando lo vemos, hay muy poca gente joven. Oye, implicarlo en política directamente. Y yo voy a aprovechar más ahora mismo ya, que este sábado tenemos un acto, y de hecho hemos hecho un acto... No, eso no te lo dejo hoy, a partir de las 12, que es el chico de arriba. A mí me está vivo. A las 12. Se ha caído la tarjeta, la tarjeta. Oye, pero... Se está perdiendo la tarjeta. Es que viene a colación, porque no es un mítine, es más bien un acto lúdico con artistas, muy dirigido a las mujeres, y es para atraer también a que venga también gente joven que no está tan politizada y que un mítine pues le es totalmente aburrido, ajeno a cómo se socializan con otros jóvenes y entonces realmente hay que cambiar un poquito también. Cuidado tú, decir socializar igual te trae algún problema. No lo sé, tú verás. Igual lo vincula a alguien a otro partido. ¿Por qué? ¿Por socialista? Yo me considero socialista. Yo soy una persona socialista. Yo no digo nada. Bueno, oye, si me permitís, por nada, que Dios reparte la suerte de lo que hemos dicho. A partir de las 12 de esta noche empieza la campaña oficial, dos semanitas, hasta llevarnos al 2 de diciembre y que, por supuesto, eso sí, desde aquí, que votemos todos, ¿eh? Escuchemos y el que más nos parezca que nos convence, pues que le demos el voto y que después, por supuesto, exijamos responsabilidades. Solo faltaba. Totalmente. Bueno, que entramos en materia local. Mira que ayer estábamos muy esperanzados en que estaba anunciado que en agenda se iba a desbloquear el tema de la Plaza Sevilla en mi gozo en un pozo. Estoy viendo hoy que el tema de la plaza sea plaza. Bueno, eso no soy yo el único que lo dice hoy. Somos unos cuantos. Pero bueno, pensemos... Tú has hablado, de hecho, con Martín Vila, ¿no, Elena? Bueno, Martín... Yo no he hablado con Martín Vila. Martín Vila emitió una nota de prensa porque yo creo que... Nada más verlo a la mañana siguiente, ver que habían dicho desde el comité de dirección de ADIF que no iban a llevarlo, yo creo que le entró un sangangio por el cuerpo. Y entonces decidió mandar una nota de prensa a todos los medios. Pero la cuestión está en que no se ha justificado porque no se ha llevado. La duda es... El convenio no hay problema. El convenio va bien, pero no ha entrado. Que están enfadaditos. Que no toca. Es que da la sensación que hay un enfadito ahí entre el ministerio y la administradora de infraestructura ferroviaria. ¿Dice? Ferroviaria. Que no será también ella, por llevarlo todo a lo mismo, que empieza la elección y a lo mejor ahora no toca. Vamos. A lo mejor se va a hacer. Yo creo que hay que adelantar... Tenemos que ser realistas. El problema entre administraciones y ya te digo, engobiernes que engobiernes. Me parece que, por ejemplo, en este caso, que es en Andalucía, la Junta, gobierne que engobierne en una provincia, en una localidad, es que es, digamos, es su deber atender de manera tanto financiera como atender en recursos tanto a los municipios, a las provincias. Es decir, sacar un rédito electoral a través de eso. Y yo creo que aquí está claro, ¿no? Evidentemente, sabemos cómo está ahora mismo, que no sabemos si tampoco se va a haber... Ya sabemos que elecciones municipales hay. Eso es seguro. Por lo tanto, vamos a parar un poquito la cosa, que esta gente no vaya para adelante. Yo hubiese un poquito irónico con eso, porque si cada vez tenemos más elecciones y ya tenemos totalmente asumido o se ha asumido, no sé por qué, que se parta una tregua de no tomar decisiones antes de las elecciones, si eso sumamos... Un bloqueo permanente. Si eso sumamos que al final en la estrategia política, si la legislatura, que ya no suele ser el caso, dura cuatro años, todas las decisiones se toman en el último año, si tú metes eso en un Excel, ¿cuántos días quedan hábiles para tomar decisiones? ¿Cuántos días se ha trabajado? ¿Cuántos días quedan realmente hábiles para tomar decisiones? Pero si nada más que el tiempo que se llevara trabajando intentando desbloquear cosas se contaron horas y horas intentando desbloquear cosas entre administraciones y entre partidos. Y lo que es peor, los argumentos que se utilizan para bloquear, ¿no? Yo entonces contaría a ver cuántas horas se trabajan, nada más que en personas dedicadas a desbloquear. Allí vamos a inventar un nuevo convenio para los políticos, ¿eh? Bueno, yo no sé. Para la clase política. Las horas extras algunas, desde luego, no se contabilizan, eso está claro. Anda que... Y además, en cualquier sitio, en cualquier, aunque sea en un bar, intentando para que podés hacer algo y desbloquear un asunto. ¿Qué cosa? Si contáramos esas horas, ahí tendríamos unas cuantas horas extrañas. Y tanto, oye, que lo de la Plaza de Sevilla más añade de infraestructura, equipamientos y la mejora que iba a representar para la comunicación y para una de las entradas. Y yo creo que, bueno, para el que baja del crucero, por ejemplo, es una de las imágenes que vamos a ofrecer al que venga, al turista, ¿no? Bueno, en tren y demás. Tenemos pendiente proyectos económicos influidos precisamente o condicionados por el desarrollo de este proyecto, como son el mercado de la antigua estación del antiguo artículo de Renfe y también, en cierto modo, el hotel, el hotel que va a ir proyectado. Y además que la avenida de Astillero es uno de los ejes vertebrales de la ciudad, vamos, creo que las dos avenidas, digamos, la avenida más antigua, la nueva, y la avenida de Astillero son uno de los tres ejes vertebrales de la ciudad y que llevan muchísimos años que no se hacía nada y es súper importante actuar ahí, pero claro, evidentemente, pues, cuando confluyen varias administraciones en un mismo sitio, pues, tenemos estos asuntos. La cuestión es que parece que va a haber convenio, que es lo que pretendía, yo creo que pretendía el PSOE, que saliera, desbloquea el convenio de la Plaza de Sevilla. Fenomenal. Eso es perfecto. La cuestión está después. ¿Cuándo? Claro. Hay dinero, hay dinero, a mí eso es lo que me da miedo, o sea, los trámites duran, lo que dice Araceli Duran, son, es horrible, es horrible. La burocracia es aburridísima. Horroroso. Pero ahora yo digo, bueno, se aprueba, se aprueba, ya tenemos la acuerdo. ¿Y el dinero para cuándo? ¿Qué hacía el otro? Eso, el dinero para cuándo, ¿y el dinero para cuándo? ¿Y el dinero para cuándo? Pero bueno. ¿Y lo que se prioriza y no se prioriza? Claro. Y si hay un presupuesto, si no la... También voy a priorizar aquí, porque, y es una realidad, porque en esta localidad, en este municipio, gobierna mi partido, y en este no priorizo porque no gobierna. Y creo que es injusto. Gobernemos nosotros como cuando antes estaba el PP, como si estuviera el PSOE. Creo que se debe hacer algo más repartido y esto no debería ocurrir. A ver, antes de, perdóname un segundito, antes de pedir a Elena Carmona, que tiene, que tiene prisa y no habíamos comprometido, que tiene otro compromiso, exacto, otro compromiso. Bueno, Elena, hable ahora o calle para siempre en esta tertulia. ¿Quieres algo más que decir? Algo más que decir que tengan ustedes una feliz campaña electoral, que yo espero llegar viva a la... Ardíazos. Bueno, te tendremos por aquí entremedio, ya te lo digo. Cuídate, gracias Elena. Eso, gracias. Bueno, que seguimos nosotros con nuestras cosas. No se me pasa esta iniciativa, que aunque se presentó hace unos días, me parece lo suficientemente interesante como para traerla aquí. La iniciativa se persigue romper el aislamiento de las personas mayores y se llama algo así como bajemos a la calle, ¿no? Fantástica iniciativa. Me parece precioso. Fantástica iniciativa impulsada por el Plan Local de Salud con la colaboración de la Cruz Roja. Y además que no lo vemos porque realmente, desgraciadamente, no pueden bajar, pero hay muchísimas personas, muchísimas, que viven súper aisladas en su casa, simplemente a lo mejor por el hecho de que no hay un ascensor y no pueden bajar o no tienen a alguien que le ayude a bajar porque están, digamos, tienen un nivel de movilidad muy reducido y es súper importante que hay gente que en los últimos años de su vida se los pasa en su casa con una televisión y esperando a que alguien vaya a verlo. Oye, pero es más que estamos nosotros, ahora que lo dices, pero mira, que hay tiempo para todos, que nos ven un rato y que bajen a la calle también. Claro que sí. Pero que muchas veces no bajan porque no tienen quien les ayude a bajar o simplemente en una casa que no haya un ascensor. Entonces, pues me parece súper bonito, súper bonito y una manera además colaborativa y que esas personas pues que están ahí, que no se ven pero que están ahí, que también son ciudadanos y que también necesitan de todos los demás y a mí me ha encantado a mí me ha encantado la propuesta. Hombre, está muy bien esa iniciativa y desde el punto y forma que además, pues bueno, existen esas barreras arquitectónicas, eso es indudable. Y más en una ciudad pues como Cádiz, ¿no? El casco histórico quizás pues más todavía. Es importantísimo que a nuestros mayores, oye, pues le demos la importancia y la compañía que ellos necesitan. Todos tenemos... Que necesitan y que merecen, me atrevo a decir, amigo. Que merecen, Miguel. Esto de todo, vamos, como leal, necesario y me parece que oportuno, ¿no? Pues una iniciativa maravillosa desde luego y además por las ventajas y los beneficios desde el punto de vista de la salud física y de lo que es más importante probablemente de la salud mental, ¿eh? Totalmente, totalmente. Pues felicidades al plan municipal, al plan local de salud que haya incluido esta iniciativa tan estupenda y eso que esperamos ver los resultados en breve que seguro que lo vamos a ver. Oye, no sé si esto va a ser uno de los regalos de la Navidad en Estados Unidos, les hablo. ¿Han sacado el Trumpy? ¿Cómo lo han llamado? Antonio, ¿por qué te ríes? Porque no, porque ya sé por dónde viene. No, por dónde viene la noticia. Han convertido a Trump en un peluche súper patriótico para los niños que le votan. Un Trumpy. Ya es lo que quedaba. Ya te digo, o sea, es que aquí me parece que cuesta 20 dólares. También pagar 20 dólares por un peluche con el flequillo de Trump. ¿Y quién lo comercializa? Ah, pues eso no. No, no, es verdad, eso sí, no lo he visto. No lo he visto exactamente quién es el beneficiario de la campaña, pero no sé. Llega un poco tarde, ¿no? Si hubiera sido para Halloween. es verdad, por Halloween. No lo sé, quizás haya sido aposta, ¿eh? Eso te iba a decir que esto de la campaña es lo que decíamos antes de los sondeos. Igual no lo han sacado antes por aquello de que igual restaba votos. No sé, lo tenía mucho. Pero nada más en derecho de imagen, En derecho de imagen. Él encantadísimo. Pero el derecho a imagen del flequillo, ¿tú crees que eso está registrado? Pues no, el flequillo, pero a lo mejor puede ser oye, me está utilizando y que se lleve el dinero, ¿eh? Trumpy. Que no, como te digo, la chiquilla norteamericana con su Trumpy, hombre, eso es una maravilla. Oye, no lo regalaría a nadie, vamos, pero bueno. Aquí en su día teníamos el hombre del saco y el coco, ¿no? El clásico era el coco, que viene el coco, ¿no? Creo que ahora se hizo con un caucus de mon, no sé, hace poco, una bebida. Bueno, aquí tenemos la tradición, y más en esta fecha del caganet, pero eso solo está a los venenes, a los venenes, ¿no? No lo sé, pero lo del Trumpy este me ha llamado la atención, de verdad que es que... Y no sea barato, desde luego. 20 dólares, pero bueno, oye, seguro que hace negocio, ¿eh? Por eso te digo que seguro. Porque nada más, con el punto friki de crear un muñeco, yo además no recuerdo que sacaran un peluche de Obama, por ejemplo, ni bueno, sacaron aquí en Cádiz, sacaron unas galletas, que eran las Obamitas, es verdad, las Obamitas, es cierto, sí, sí, es verdad, además tuvieron mucho éxito. Sí, además están, me tuve que decir en los libros mundiales, pero entre los expertos nacionales en marketing están como un ejemplo, las Obamitas. Oye, no hay nada como tener el talento y habilidad precisamente para encajar a un producto en el momento oportuno, ¿eh? Totalmente. Es verdad, la Obamita, no me va a quedar baño. Pero a mí me preocupará más después de ver los resultados de cuánta gente puede comprar ese muñeco. Para mí me preocupa más cómo crecer a los niños durmiendo con trampis. Por eso te digo. Esos niños jugando con los trampis. Por eso, es que ya me parece, no sé, pero estoy seguro que ahora mismo tiene éxito, ¿eh? Trampi Día. En Estados Unidos puede ser perfecto. El Trampi Día, el gran... Es fantástico. A mí me van a perdonar, pero según dice la noticia, me recuerda incluso a una serie, ustedes la recordarán también. Dice, se presenta el gran grizzly americano. El gran grizzly, el oso americano, el oso pardo americano, aquel, ¿no? Pero a mí lo del gran... Me recuerda al superhéroe, a Raul Hinckley, el superhéroe americano, que era un poco patoso, pues un poco va en la misma línea. Trampi Día, al módico precio, perdón, que me he equivocado yo, corrijo, 19,95 dólares, ¿eh? Muy vale. O sea, los cinco centavos te los devuelven, que traducido... Y las rebajas, seguro que está... 17,75 euros. Seguro que por internet se puede comprar... La empresa es... Productos Excepcionales, se llama Excepcional Product. Pero Excepcional, ¿no? Este hombre no conoce límites, quiere estar en todas las casas y en todas las casas. Me vais a perdonar, pero yo de verdad que no me importaría ser accionista de Excepcional Product porque estoy convencido que este producto va a causar sensación. Yo estoy contigo. Aunque solo sea para... Yo cuando termine la tertulia me voy a meter en Google para que por lo menos la imagen de Trumpi, porque ya... Ah, pero tú que quieres ver el Trumpi y si me dais un minuto incluso a lo mejor tenemos la posibilidad de ver el Trumpi. No, bueno, no tiene mucha ciencia. Imaginar un oso que le pone el flequillo de Donald Trump, ¿no? Que es lo más... Inconfundible, ¿eh? Lo más inconfundible, es decir, la seña de identidad. Pero yo tengo una chirigota para carnaval, ¿eh? Aquí a ver, a ver, vamos a intentar... Juan, te pongo un compromiso. Mira, aquí tenemos el Trumpi bien. No sé si ahora lo puedes acercar o si te lo paso a otra... Ahí, mira, ahí te lo... Para que veamos todo lo que es el Trumpi. Entrando en publicidad. No, 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 por favor, Trumpi bien, que se me ha ido. Que se me ha ido. Ahora en cuanto lo recuperemos, pero vamos, que es un... Imagínense, el clásico, ¿cómo se llama eso? El Teddy Biaer. Exacto, el Teddy Biaer versión. Me calla, que estamos haciendo aquí publicidad, Juan, que nos van a reñir nuestros comerciales. Me han colado aquí los del español. Ahora, los del español. Ahora, perdona. Trumpi bien, ahí lo tienen. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí. Un oso, la corbata exacto, lo más... Se supone que lleva una camisa y el flequillo. Es una mezcla entre los ojogis... Yo no sé, no sé cómo calificarlo. De Yellowstone. Yo me voy encontrando los atractivos, fíjame. Yo estoy contigo, Miguel, ¿en qué va a ser un éxito? Estoy contigo. Bueno, lo que esperamos en cualquier caso que sea un rotundo éxito es la campaña de la Navidad, particularmente aquí en Cádiz. No se metan mucho por ahí por internet o si van a hacerlo, miren también las tiendas de aquí, de aquí de Cádiz y el comercio local en la medida de lo posible. Porque la campaña de Navidad, como decíamos ayer, prácticamente el pistoletazo. Bueno, ya es que uno termina de despedir el verano y ya estamos en Navidad, ¿no? Porque ya están hablando de cuánto nos vamos a gastar en Navidad y ya está la lotería. Ayer se presentó el anuncio de la lotería que es un poco el que marca el calendario ya. Si se está hablando de que hay que comprar lotería de Navidad, ya estamos hablando de Navidad, ¿no? Totalmente. hay algunas poblaciones que ya tienen iluminación de Navidad. ¿Ya? En Andalucía, no sé si era en Granada o en Almería, ya tienen puesta. ¿Pero encendida también? ¿Encendida? Bueno, es un poco exagerado, ¿no? Se han adelantado. Antes, por lo general, antes, por lo general, se hacía en el puente de la Inmaculada Constitución. Y se ponían los Belén, ¿eh? Efectivamente. Y ya es que después se va a buscar un puente anterior, pues a lo mejor es el de Tos Santos, ya es que lo vamos a poner en Tos Santos, al paso que vamos. A mí me parece demasiado pronto, vamos. Yo creo que también. Que habla con los Reyes Magos aprovechando el Black Friday. Ya, exactamente. También es verdad, eso está ahí a la vuelta de la esquina, o sea que... Bueno, pues nada, que la tenemos ya aquí las Navidades en puerta. Ya empieza a ser tiempo, el otro día lo veíamos, tiempo de castaña, aunque falta un poquito de frío para las castañas, ¿no? Sí, la verdad que en verdad está lloviendo, pero frío no está haciendo mucho frío todavía, ¿eh? No. La verdad es que no, que tenemos una temperatura bastante buena. Queridos Reyes Magos, para este año que me he portado muy bien, me pido el trampi... El trampi... Ya estuvimos ya por aquí, para aquí, para aquí tuvimos el trampi... Ya estuvimos por aquí el otro día el cartero, se me ha pasado a mí darle al cartero real de este año, precisamente la carta ya de Reyes Magos. Mira, antes de que nos vayamos, que me parece que lo tenía por aquí. Si te lo pone Miguel, lo tienes que traer aquí. Hombre, no crees, no vale un oso cualquiera con peluquín, ¿eh? No, no, no vale con mis soñeros. No vale con el otro y te gana un peluquín, ese no vale. El trampi de Cádiz es un... Usted diría, el que encuentre por casa. Parece un chirigotero, el trampi de Cádiz. Que seguro que tenemos algo no tuneado, un poco así, ¿no? Versión... Oye, pues mira, sí, alguna vez en casa. No estaría más para una chirigota. La persona no te crees que las niñas chinas sacan su trampi. No estaría más para una chirigota. Los trampi de Cádiz. Que vea el ser un vestido de trampi. No, ¿quién sabe, tío? ¿Sabes, tío? El año pasado ha dicho de trampo. ¿Cómo va a ser un grupo de WhatsApp? Pero ya puede variar que le sirve el cifra del año pasado. No tiene precio. Bueno, mira, antes de irnos, los decimonovenos premios gaditanos del año, que ya lo ha fallado el Ateneo de Cádiz y ya lo ha hecho público para despedirle. El Literario Artístico-Científico de Cádiz en la Ateneo ha concedido, o va a conceder, mejor dicho, aunque ya lo haya hecho, Premio Aditano del Año al Área Empresarial a Rafael Fernández de la empresa Bayport, en el Área Científica a la doctora Pilar Martínez, en el Área Artística al Festival Alcance por sus 50 años, que ha cumplido precisamente hace unos meses, en el Área Literaria a la Asociación Cultural Amigos de Fernando Quiñones, también este año muy propio que se lo concedan ellos, Área Humanística al Grupo de Mujeres de la Ateneo, a Teresa Sánchez, a Paquita Lobato, a Mercedes Carabia y a Olimpia Martín, en el Área de Derechos Humanos a la Cruz Roja de la localidad de Tarifa, en la Deportiva a la joven nadadora Paloma de Bordón, la Taurina, al Decano de los Diestros gaditanos a Luis Parra, en el Área del Carnaval a los componentes de la Chirigota, las Niñas de Cádiz, y en el Área de Flamenco a la Cantadora gaditana en Carnanillo. Y, oye, pues felicidades a todos, ¿eh? Muy bueno. No se te olvide ese premio que le han dado también al Departamento de Ingeniería Mecánica y Diseño del Producto de la ESI de Cádiz para mayor gloria de localidad. Mira que te lo he dejado, te lo he puesto agotando, ¿eh? Hombre, Miguel. Lo tenía aquí al fondo, al final de la noticia, pero digo, mejor lo dices tú que decirlo yo. Felicidades a todos, muy gustos y muy abundantes, ¿sí, señor? Sí, señor. Pues felicidades a todos. Ya estaremos allí precisamente el próximo día 23, a las 7 y media de la tarde, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz. Se entregarán precisamente estos premios gaditanos del año. Felicidades a todos ellos. Bueno, y felicidades a todos vosotros, que habéis aguantado de un tiro en la tertulia. Lo habéis hecho muy bien incluso con el Trump y Bial. Oye, de verdad que cada vez que lo veo... Habrá que esperar los sondeos, ¿no? Habrá que esperar... Hombre, ¿qué hay que decir? Habrá que esperar a Reyes. Habrá que esperar a Reyes. Aunque yo no sé, igual el Trump y Bial viene con Papá Noel, ¿no? Le pega más, ¿no? En Estados Unidos, Papá Noel. Porque no hay Reyes Magos. Menuda cosa. A lo mejor lo traemos antes. Aquí sería Pedri Bial, ¿no? El Pedri Bial. No sigan por ahí. No sigan por ahí. No sigan por ahí. Antonio, gracias. Un placer como siempre. Muchas gracias. Al hacerle lo mismo, mucho ánimo, ¿eh? Hombre, claro, nada. A tope. Falta para hacer. Y a ti lo mismo te digo, como siempre, ¿eh? Fuerza para el colegio, que hay que llevarlo adelante. Al colegio Cojiti, de los graduados de ingenieros técnicos e industriales. ¿Lo he dicho bien? Sí, señor. Llega poco a poco, lo vas aprendiendo, amigo, y con el tiempo ya no falla, ¿eh? Me sale de corrido. Un placer como siempre. Gracias. ¿Crees que les digo? Que hacemos una pequeña pausa y a vuelta de publicidad seguimos aquí, en el Mirador de una Cádiz hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!